Yo le quiero decir, en este camino, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vidas. Todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo, esta es la victoria que ha vencido al mundo. A esta hora voy a tratar con el tema, Dios es continuo, Dios es continuo. La palabra continuo, quiere decir sin interrupción, no importa que está pasando, Dios sigue igualito. ¿Me estoy explicando? Simplemente se escribe un libro, un ministro, un representante de Dios y dice, no, hasta se escribió unos años atrás un tal Nietzsche, Dios está muerto, pues estará muerto para él. Dice un pastor local, que está malito ahorita, que un día, usted nomás llegue al libro de Santiago, ya me conoce a mí, ¿me entiende? Yo tengo que tomarme un cafecito, un marranito, un taquito, para cuando llego ahí, ¿verdad? Dice que él iba en el freeway en el 610 entre medio del centro y el 610 sur rumbo a San Antonio y dice que ahí él pensando en Dios era noche y todo, cuando pasó un carro ahí le pitó y que este que el otro y traía un letrero que decía, Dios está muerto y dice que se enfureció y se le pegó cerquita al carro y dijo, esta bola de increíble, los ateos y comenzó a echarles el hermano, fresco hermano, Dios está muerto. Dice que hasta iba Spirit, cuidado con la patita, cuidado, iba en alta velocidad, y dijo, no, no, se puso sereno. Y dice que cuando puso sereno, pasó un carro que era obvio que no llevaba aire acondicionado, llevaban los cuatro vidrios bajados, ¿verdad? Es obvio que no llevaba aire acondicionado. Y dice que eran unos morenitos que iban ahí los morenitos y que decía, traían una calcomonía que decía, Dios está muerto. La de Dios decía así, Dios está vivo, platiqué hoy con él. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Y entonces, ese espíritu no ha cambiado. Por eso la gente, y que aquel hombre trae ilunción, y que aquella mujer trae ilunción, y que aquel le sale humo por las narices, aquel, uh, lo más habla y se cae la gente llana. Y muy afectada nuestra pueblo, muy afectado el pueblo latino. Pero que Dios nos ayude. Por eso oré, que te afirme. Yo paso por un lugar, donde he pasado por siete años, y todavía están vendiendo unos árboles ahí. Los tienes así, unas cubetas, porque no están plantados. Son árboles con mucho potencial, pero hasta que no esté plantado, no va a dar su potencial. Y así el hombre y la mujer, hasta que no se planta, plantados en la casa de Jehová, dice el Escritu, Florecerá, y aún en la vejez estará vigoroso y verde. Cuántos dicen gloria a Dios. Y entonces repito Dios es continuo Quiere decir que Él se sigue moviendo Su poder no baja Su poder no sube Él es lo mismo Y este libro que vamos a leer El libro de Santiago Es el primer libro que se le escribió A la iglesia cuando Iban haciendo la iglesia Ya tenía sus conflictos Ya tenían sus dudas Y entonces el siervo de Dios Santiago hermano en la carne Del Señor Jesucristo Que usted lo sepa Porque aquellos que dicen María no tuvo más familia Tuvo hasta un tal José Un junior Desde entonces se platicaba el junior ¿Cuántos juniors hay aquí en esta mañana? Ah no aquí no hay juniors Ok, bueno Volví el hijo Ya se me iba a salir una cosa No, no, no vía real No, no, no Y entonces trata de explicar Hermano Yo estuve en Temple, Texas Muchísimos años atrás Temple, Texas Y llegó un hombre Y rentó un auditorio Y llegó la raza Y escuchar a aquel hombre Y entonces ya le dieron el pulpito Cantaron y todo Dijo hermano Dijo Porque se anunció Voy a repartir los dones Del Espíritu Santo Sí, voy a repartir los dones Dijo ¿Cuántos quieren el don de sanidad? Y en la iglesia evangélica latina Queremos ese don ¿Verdad? Y la gente dijo Aquí Te los voy a dar Y sacó un pañuelito colorado Dijo Aquí está Les va a costar Cien dólares Y la gente Bruta Cretina Ignorante Pasaron Y le dieron Su cien Gloria a Dios Dijo Ahora Dijo Quiero Repartir El don De lengua Ah, yo quiero hablar En otras lenguas Sí, sí Y entonces Sacó un pañuelito azul Dijo Aquí está Otro cien dólares Y aquel No, a unos andaban pidiendo Prestado Qué brutos Y así se fue Le dio a todos Dones ahí Pero les costó Cien dólares ¿Saben qué hermano? Llegó El doctor ¿Cómo se llamaba Aquel? Me parece Que era coreano Que tenía La iglesia más grande Chou ¿Verdad? Chou Un día Llegó Chou A esta ciudad De Perlin, Texas Mira Estos ojitos Marrones Lo vieron Sí, porque Ustedes no estaban ahí Y yo sí lo vi ¿Verdad? Estos oídos Los perfectos A veces oigo De más Y a veces no oigo Pero son los años Son los años No, no es nada más ¿Verdad? Y ahí estaba yo Este show Y yo me sentí ahí Cerquita Para verle los ojos La ceja Y todo Estudiarlo ¿Verdad? El hombre que tenía La congregación Más grande En el mundo Más grande Entonces Le hicieron La pregunta Ahí a Chou Dijo Oye Chou ¿Cuántos dones Tienes tú? Dijo Los tengo todos Tú sabes La gente Que está Ignorante Hermano Ni le piensan ¿Verdad? Mira se cree Grande Que trae Todos los dones Y que todo Luego Luego Ahí La raza Está peor Hermano Andan buscando Esos son los que sacan Un texto Fuera de contexto Para usarlo De pretexto Eso lo dijo El pastor Roberto Rubén Villarreal ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando él dijo eso Dijo Déjenme aclararles ¿Cuántos dones Tiene Chou? Dije Los tengo todos Y entonces Se quedó Hasta yo ¿Verdad? Hable de los demás Ahorita les platico Otra historia ¿Verdad? Volviendo Dijo Chou ¿Quién es el que Reparte los dones? Dijo Pues el Espíritu Santo Pues eso es lo que Yo tengo ¿Me entiendes? Cuando uno tiene El Espíritu Santo Tienes todos los dones ¿Verdad? Y la otra historia Pues se la doy Un día de esto Usted siga llegando ¿Verdad? Entonces Así quería aclarar Aquí La iglesia Tenía sus conflictos ¿Listos? ¿Ya llegaron Al libro Santo Roberto? No Si yo no dije eso Versículo 16 Santiago 1.16 Dice Amados Hermanos Míos Que les pidió El Espíritu Santo No erréis Quiero decir Que anda Mucha gente Errada ¿Verdad? Yo recuerdo Que Dicían Le pidían A alguien Una dirección Mira Mira Usted Usted le da Por este camino Y allá Donde ve Un carro Viejo Ahí voltea Usted A la derecha Y le da Todo derecho Y donde ve Una casa Blanca Así Ladeada Usted le da A la izquierda Y usted Y usted Camina Por ahí Y allá Donde hay Un palo Caigo Allí Le da La derecha Y más Delantito Vive esa familia Yo Aquí está La hermana Villarra De testigo Vamos Para Michoacán Hace Treinta Y siete Años Y había Una y Griega Una y Griega Rumbo Allá Michoacán Y Yo iba Siguiendo Al que Conocía El camino Y de repente Ganó El pala Derecha Y caminó Un poquito Y ahí Dio la vuelta Y yo le digo Dijo Oye Dijo Aquí No sé Si Agarra Pala Derecha O la izquierda Se paró Por ahí Y dijo Este Oye Dijo Nunca vi del Sáenz Le preguntó a uno Dijo Si Dijo Donde está Dijo Arriba del árbol Estoy delante Dijo Y era un árbol Grandísimo Grandísimo Y entonces Cuando ya Dimos la vuelta Nos fijamos Ahí arriba del árbol Allá estaba el letrero Y quien sabe Que decía Para acá A la derecha Y de ahí Acá Era para la izquierda Rumbo a Michoacán Así Dice el Espíritu Santo Anda mucha gente Errada Año 20 18 Todavía en abril Estamos en abril Verdad Anda mucha gente Errada Pero gracias Que hay desviación Para la verdad Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libre Voz de Dios Y no de hombre Voz de Dios Y no de hombre Santiago El Espíritu Santo Tenían que corregir A la iglesia Y aquí viene Va a corregirnos A muchos 17 Toda buena Dávida O sea Todo don Perfecto Dice claramente Desciende De lo alto Dice también Del Padre De las luces Y eso es lo que yo Quiero que vean En el cual No hay mudanza Ni sombra De variación Que quiere decir Dios es Continuo Desde antes De la fundación Del mundo Él no ha cambiado Se va a acabar El mundo Se puede acabar Todo Y Dios es Continuo Tenemos que Entender Y entonces La gente dice No Aquí ya Ya esos días Y Hoy estoy usando Otro texto Que no sé En la mañana En la mañana Dijo Nunca digas El libro De Eclesiastes 10 17 Nunca digas Que los días pasados Son mejores Que el presente Nunca digas Así dice la Biblia Ah yo me acuerdo Que esto que llegábamos A la iglesia Al altar Por eso la iglesia Se abrió una hora antes Yo no lo llamo Mucho al altar Pero para eso Está una hora antes El que quiera venir a orar No hermano Eso no es No Esa gente Que habla hermano Anda perturbando A mucha gente Dios es contigo Ahora si Llegamos al libro De Josué Para entrar En el consejo De la palabra Y cuando Llegamos a Josué Me voy a pasar A segunda De reyes Ahora Moisés Moisés Fue el instrumento Utilizado por Dios Para darnos Para darnos los primeros Preguntar por tu nombre Tú nomás Dile que yo soy el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Este será mi nombre Siempre Tuvo Abraham Más hijos Si Pero la promesa Era en Isaac La mujer La mujer de Isaac Tuvo hijos Más Si Tuvo cuates Pero la promesa Era En Jacob ¿Me entienden? Solo ahí está El Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Volviendo Volviendo Entonces Como todas Personas Llega el momento Que el gran Caudillo El gran Orador Leer estos libros El vocabulario De Moisés Era una sabiduría En un entendimiento Inmenso Todo esto Fue escrito a mano Volviendo Se murió Y déjame darles Una sorpresa Yo sé que no lo saben El Señor Que está delante De ti También un día De estos Se va a morir Mira nomás Ya andan Diciendo amén Hasta la hermana Villarreal Dijo Ay amén Yo no ando Ay que Yo sé Que me voy a morir Hermano Yo sé Que me voy a morir Y usted Y usted también Se voy a morir Y déjame darle Un surprise Y voy a predicar En el funeral De muchos de ustedes No me tire nada ¿Verdad? Es cierto Se van a morir Pero también En el Señor La vida es continua Dejamos este mundo Para irnos Para irnos a uno mejor Y entonces Oye Tú Me convencía No puedo hablar Por la hermana Pero oye Vamos a Cancún Vamos allá A conocer ¿Verdad? Pero cuando le dije ¿Y cómo vamos a ir? Me dijo No Vamos a conducir Hasta allá Y dije Ah no No Está bien lejos Yo no sé cuántas horas Son de aquí allá Pero olvídate Es un montón Al rato le preguntamos A Google Ahí me tienen la respuesta ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama La de Google? Series ¿Cómo le dice? Series How long it takes From Pasadena, Texas To Cancún driving Al rato me va a contestar Entonces Pues no fuimos ¿Verdad? Y ahora que estaba malita Fui Le dije Este Ella no hablaba Pero te hacía señas Le dije Mira Te vas a levantar de ahí Y te voy a mandar Para Cancún Yo te voy a pagar Todo el viaje para allá Pues se murió ¿Saben por qué? Vino uno detrás de mí Y le dijo ¿Quieres ir a Cancún O quieres ir a la Gloria? Me voy con él Me voy con él Y yo no me quedo Me voy ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Y aquel cuerpito Todo frágil ahí De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Allá en el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo No habrá más llanto Ni más tristeza Ni más dolor Y cuando estemos Los redimidos Allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo No habrá más llanto Ni más tristeza Ni más dolor Y cuando estemos Los redimidos Allá en el cielo La iglesia del pueblo Ay no cualquiera Cuantos dicen Gloria a Dios Y entonces Aquí en Josué Se muere Moisés El tema sigue siendo Dios es con ti Nomás la primer parte Del versículo 2 Josué Capítulo 1 Versículo 2 Y que dice claramente Mi siervo Moisés Murió Moisés O no murió Ok Murió Moisés Sigue hablando Dios Versículo 5 Nadie 5 Nadie podrá hacerte frente En todos los días De tu vida Excuse me Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desamparar Dios es continuo No hubo interrupción Aleluya El siervo se fue para allá Pero la obra A ver Otro corito Como decía Padrande Esta obra No va a parar No va a parar Esta obra No va a parar No va a parar Esta obra No va a parar El fuego cae 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 Los males Salen Salen Y los creyentes Salaban al Señor El fuego cae Cae Los males Salen Salen Y los creyentes Salaban al Señor ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Dios es continuo Este mensaje Nos está llevando A un punto Ahora si Llegamos ahí A segunda de Reyes Y va a ser El capítulo 2 Pasan muchos años Llegó el tiempo De los reyes Y aquí ya Salomón ya murió David ya murió Salomón ya murió Y Dios Levanta un hombre Que se llama Elías 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 Fue aquel hombre Que la Biblia Dice que oró Y el cielo Dejó de llover Por más De tres años Es aquel Varón De Dios Que de pasado Ese tiempo De la sequía Hizo un desafío Al rey Acap Y le dijo Tráete todo el pueblo Al monte Carmelo Y llegó Acap Con 850 Falsos Profetas Y llegó El pueblo De Dios Y Elías Le dijo Hasta cuándo Clarificaréis Entre dos Pensamientos Si Jehová Es Dios Servirle Y si Val Ir en pos De él Y la Biblia Dice claramente Y el pueblo No respondió No respondió Y ustedes Saben Que aquellos Hombres Gritaron Se cortaron El cuerpo Y todo Y el Dios De los vales No contestó Y anoche Tu pastor Dije Voy a ver Cuánto Se llevó Para hacer La oración De Elías A Jehová Y agarré El stopwatch Y comencé A leer Aquellos Dos versículos Aquella oración Y se llevó Como 31 Segundos Pero aquellos Que leen Muy rápido Otro muy Al pasito Pero vamos A decir Menos De un Minuto Y bajó Fuego Del cielo Era varón Ese si era Profeta De Dios Con el tiempo Por su espíritu Comenzó A saber Que Dios Lo estaba Llamando A su presencia Y en ese periodo Él había Se le había pegado Un chicle Por ahí Que se llamaba Eliseo Era el que Hacía la comida Lavaba la ropa Se encargaba De los mandados Y entonces Ya llegamos A que a segunda De reyes El tema Sigue siendo Dios es Continuo Y dice El versículo Ocho Dos Ocho Tomando Entonces Elías Su manto Lo dobló Y golpeó Las aguas Las cuales Se apartaron A uno Y al otro Lado Y pasaron Ambos En seco Elías De ahí Dice el nueve Cuando habían Pasado Elías Dijo A Eliseo Pide lo que Quieras Que haga Por ti Antes Que yo sea Quitado De ti Y dijo Eliseo Te ruego Que una Doble Porción De tu Espíritu Sea Sobre Mí Y le puso La condición Dijo Si tú me Ves Cuando me Vaya Y de repente Llegaron Unos carros De fuego Por ti Por ti No vienen Carros De fuego Mi Cristo En la Aldea De Betania Delante De ellos No necesito A la NASA Se levantó Derechito Para arriba Y así Nos vamos A ir Con nosotros Va a decir El de arriba Tu nombre Les Go home Nuestro espíritu Nuestra alma Ya está Con él Pero este cuerpecito Que se va acabando Se va desgastando Dice la Biblia También se va Para allá Y entonces Se fue Elías Y que va Viendo aquel El manto Y le echa la mano El tema Sigue siendo Dios es Continuo Y de ahí Dice El versículo Trece Alzó Luego El manto De Elías Que se había Caído Y volvió Y se paró A la orilla Del Jordán Ahí donde Habían cruzado Catorce Y tomando El manto De Elías Que se había Caído Golpeó Las aguas Y preguntó Donde Está Jehová El Dios De Elías Así que Hubo Golpeado Las aguas Del mismo Modo Se apartó A un lado A otro Y pasó El Liceo El mismo Poder Todavía Estaba Operando ¿Cuántos Dicen Gloria Voy a Platicarles Mi historia Personal Esto Está En los Archivos De esa Iglesia Llego Yo a esta Iglesia Y esta Iglesia Como Muchas Otras Tenía El nombre Pentecostal O Pentecostés Pentecostal Pentecostés Y En esa Iglesia El pastor La esposa Del pastor Y un ayudante Del pastor Y su esposa Eran Los únicos Que habían Tenido La experiencia De aquello Que pasó En el Pentecostal O sea Una visitación De Dios Con señal De hablando En otras Lenguas Era todo Aunque Tenían El nombre Ahí No había Pentecostés Ahí Platicando Yo con el Pastor Dije Déjeme Darle por ahí Y él Y él Me invitó A predicar Y recuerdo Perdimos la cuenta Iban Cincuenta Que Dios Había Llenada Ahí Con el Espíritu Santo Porque El Pentecostés Esa Visitación De Dios Si Si la Buscas La Y dijo En exhortación El Siervo De Dios Buscar A Dios Mientras Pueda Ser Hallado Llamarle En tanto Que está Cercado Y es lo Que estamos Haciendo Buscando A Dios Con la Escritura Afirmándonos Que Dios Es continuo No se Ha interrumpido Para nada El Poder Y la Presencia De Dios Para salvar Para sanar Para milagros Para prodigios Para sanidad Lo estoy probando Con la vida Y de ahí Viene mi Cristo El que dijo Yo soy La verdad Viene mi Cristo Y le dice A la Futura Iglesia Y esto Se comprueba En el día De hoy Que hay gente Que no cree Esto Ni hablan De ellos Yo no voy A enojarme Con ellos Si lo hablan No, no, no Mi trabajo Es alimentarte A ti A los amigos De radio Aleluya Ese es mi trabajo Como ellos Quieran pensar Yo no voy A alegar Ni nada Y viene Cristo Y dice El versículo 12 De cierto 14 12 De cierto De cierto Digo El que cree En mi La iglesia Del pueblo Cree En Cristo El que cree En mi Las obras Que yo hago El las hará También Y aun mayores Porque yo voy Al padre Porque no está Pasando eso No Porque especialmente Fíjate que hay Una señora Que le sale Humo De las narices Aquel Se pone Colorado Y cuando El habla Se cae Y allá Va la raza No tiene que ver Nada con eso Yo les voy A platicar Más les voy A recordar Un día Me dijo Rubén Dijo Te voy Te voy A guardar Tu lugar Y cuando Yo voy Llegando A ese lugar Como soy Figón Digo Observador No se mueva De ahí Mira Pasó una vena Aquí Y se paró Porque aquí Estaba la puerta Se paró Aquí la vena Y abrieron La puerta Y salieron Tres hombres Uno de esos Hombres Casi tiene Seis pies Seis pulgadas Y tan Hermoso Como dicen Por Con eso Te digo Todo No lo voy A criticar Y entonces Tu pastor En su inocencia Se abrió Eso Y yo lo vi Entonces yo quise Pasar Porque voy A entrar Y hace el hombre Me dio Un trancazo Aquí Luego Luego Me metí La mano A la bolsa Fresco Y yo le dije A él Que te traes Así se lo dije Hoy que te traes Dijo No ves Que va a pasar El hombre Con la unción Y si tú Lo atocas Se le acaba La unción Era pastor Que bruto Que ignorante Y cuantos Así Pensarán Que ignorante Que bruto Y hay gente En la iglesia Hay iglesias Que tienen eso Dios es Continuo El problema Que hemos dejado De creerle Las obras Que yo hago También vosotros Y me encanta Que dice Y hay un Mayores Mi Cristo Podía nomás Predicarle Al que estaba Delante De él A través De la televisión Y la radio Estamos tocando Estamos en Reynosa Estamos en Tamaulipas Estamos en Poza Rica Veracruz Estamos en Oh gloria A Dios Pero limitamos A Dios Cuando no Aceptamos Que él Es Continuo Sigue Hablando Mi Cristo Versículo 13 Este Se me Pañaron Los lentes Y dice Y que Una vez Más Y que Todo Lo que Pidieres Al Padre En mi Nombre Dice Lo haré Para que El Padre Sea glorificado En el Hijo Y si algo Pidieres En mi Nombre Dígalo Yo lo haré Ahí está Cuantos dicen Gloria Sin embargo Hay dominaciones Que dice Los milagros Dominaciones No estamos Hablando Que son Malas Gentes Estamos Hablando Que dejaron De creer Que Dios Es Continuo No Caigamos En esa Trampa Del enemigo De nuestras Almas Sigamos Por montes Y collados Llevando El Evangelio Que Cristo Nos dejó Hablándole A las almas Que Cristo Viene ya Avanzamos Al libro De los hechos Tres grupos Que fueron Instrumentos De Dios Porque Entendieron Que Dios Es continuo Entendieron Que uno Siembra Otro riega Pero Dios Es el que da El crecimiento Por eso Iglesia Del pueblo No a nosotros No a nosotros Sino a tu nombre La gloria Cuantos dicen Gloria a Dios Por eso Y cuando llegamos Aquí Dice el versículo 12 Por mano De los apóstoles 5 12 Por mano Por mano De los apóstoles Se hacían Muchas señales Prodigios En el pueblo Y todos Estaban Unánimes En el pórtico De Salomo Yo acepto Que dice ahí Por mano De los apóstoles Llegamos Llegamos Al capítulo 8 En el capítulo 8 Este ya No es apóstol Este es un mesero Se llamaba Felipe Lo pusieron A trabajar A ayudar En las mesas Cuando daban De comer A la gente Y llegó La persecución Y Felipe Se fue Para Samaria Dije Era mesero No era apóstol Era mesero Y dice el 6 La gente Unánime Escuchaba Atentamente Las cosas Que decía Felipe El mesero Oyendo Y viendo Las señales Que hacía 7 ¿Cuáles son Las señales? Porque de muchos Que tenían Espitos En el mundo Salían Esto Dando Grandes Voces Y muchos Paralícticos Y cojos Eran sanados 8 Así que había Gran gozo En aquella ciudad ¿Qué tal? Dios Es contigo Se encontró Ese vaso Dispuesto Y siguió Este poder Del evangelio Aquí en el 19 Aquí en el 19 Ya es un hombre Que era un perseguidor De la iglesia No era de los Escogidos El rumbo A Damasco Andaba echando A los cristianos A la cárcel Los golpeaba Los torturaba Y todo Note que no era No era de los Apóstoles Después Le llamó Dijo Soy apóstol Pero no de los Hombres Sino de Dios Y por Dios Pero Esto vino Mucho después Y dice La escritura Porque el poder De Dios O Dios Mismo Es continuo Hermano Él Quiere Los instrumentos El que vamos A tocar Son las almas Perdidas Nosotros Ya estamos En el corral Estamos comiendo Bien Dios nos ha Prosperado Dios nos ha Bendecido Pero repito Vamos por montes Y collados Llevando el evangelio Que Cristo Nos dejó Vamos Hablándole A las almas Que Cristo Salva y sana Que se arrepientan Ya Y dice El versículo Once Y hacía Quien los hacía Dios Milagros Extraordinarios Por manos De pan Es Dios El que hace Eso Que entendamos Y mira Que aquí está Muy frío Que acá Es Dios Es de contigo Vamos a Romanos Ocho Romanos Ocho Ok Nota que te estoy Agarrando de la mano Para que quede bien Mire Les voy a platicar Una Aquí hay cimenteros Hay cimenteros Aquí hay cimenteros Aquí no hay gente Trabajadora Puro mío Ahí hay un cimentero Mira Allá mero atrás Que bueno Que quede Ahora es de cimenteros Un día Se enojó Uno Dijo Yo soy soldador Dije Hay soldadores De a dos Por nicle Es cierto Que nomás avientan Así como Y hay aquellos Que somos de tubo Especialistas Que tienen que penetrar Ahí Y hay que Te le ponen La presión Y aguanta La vara Tengo el papel El documento Para decir Vía real Era uno de esos Si o no Esta Y no me la ando Recargando Nomás se le digo Para que sepan Quien Volviendo Volviendo El cimento Cualquiera dice Por ejemplo Por ejemplo A mi Me tiraron Un driveway El que me hizo El trabajo Un señor Que no valía Para nada Me metió Ahí por el lado No valía Para nada Por usted Quebrado Mi driveway Si usted Si usted Lo quiere Componer Hacerlo De nuevo No lo va A parchar Pero volviendo El cimento Especialmente Todos estos Freeways Ellos no nomás Echan el cimento Hermano No Cuando lo están Metiendo ahí Meten un tubo Que hace Y pues ¿Cómo se llama Ese tubo Muchachos? No te digo Que cosa Cuando ya Se hacen millonarios Ya no dicen A ver Déjame verle Las manos ¿Te acuerdas Con allá Que le hicieron ¿Cómo se dice? El manicure ¿Verdad? Se llama Vibrator ¿Eh? Entonces Está temblando Está temblando Y el cimento Se está acomodando Eso es lo que Estoy haciendo Yo nomás Se estoy acomodando 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 ¿Eh? Les voy a platicar Otra historia Porque Como ya no me duele La muela ¿Verdad? ¿Verdad? Pónganse de pie Pero con la Biblia abierta Porque se me andan Acalambrando Ahí Con tan poquito ¿Eh? 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 Con una carpa Que sentaba Unos veinte mil Estaba la carpa Que bufada Y va un huerquillo En la motocicleta Le se daba así Y vio la carpa De lejos Vienen en una ciudad Grande Y vio la carpa Y fue un circo Dijo Ya hace tiempo Que no voy al circo Y se apió Y se acercó A la carpa Y notó Que en la carpa Estaba gente Como aquí Cantando Y todo Y aquel hombre Predicando Y llorando Por los enfermos Haciendo aceite Y andó Se quedó Viendo Se quedó Hasta el fin Del culto La gente Se fue ¿Sabes qué hizo El huerquillo? Contó Y motocicleta Se metió Para dentro De la carpa Entonces le quedó Viendo el viejito Chambac Dijo ¿Qué quieres? Dijo Quiero que me das Ese aceite Que traje ¿Sí? ¿Para qué lo quieres? Dijo Dame el aceite ¿Qué tengo que hacer Con él? En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Pónselo en la frente A la gente Y le den el nombre De Jesús Ora por los enfermos Le dijo Y se fue El de la moto No iba en la moto Y de repente Ve una H allá ¿Qué quiere decir? Hay un hospital Ahí cerquita De cinco pisos En aquel entonces De cinco pisos Se aparcó El huerquillo Puso su motocicleta Y se fue Para el piso Número cinco Cada cuarto Que entraba En el de Neymar Se comenzaron A levantar Los enfermos Mira 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 Échale la cámara Se comenzaron A levantar En el Ya para cuando Iba en el tercer piso Venía la policía Que anda un loco Que anda levantando Los enfermos Sí Lo echaron A la cárcel Lo echaron A la cárcel Cuando el viejito Se dio cuenta Fue a hablar ahí Dijo Este Dijo ¿Por qué Lo echaron A la cárcel Porque no tiene Licencia Para sanar Enfermos Dijo ¿Cómo que no? Cristo dijo Pondrás las manos Sobre los enfermos En mi nombre Y sanarán ¿Qué más licencia Necesitamos? Aleluya Thank you Jesus Dios es continuo Y fíjate Lo que te va a decir Dios Que está en ti No vía real La escritura Dice el versículo 10 Romanos 8 10 Pero si Cristo Está en Guadalajara Pero si Cristo Está en vosotros El cuerpo a la verdad Está muerto al pecado Más el Espíritu Vive A causa De la Tentí 11 Y si el Espíritu De aquel Que levantó De los muertos A Jesús Donde está Donde está Mora en vosotros El que levantó De los muertos A Cristo Jesús Vivificará Y está la palabra Ahí también También Vuestros cuerpos Mortales Por su Espíritu Donde está el Espíritu Que more en vosotros El que levanta De los muertos Está en ti Sigue hablando El 14 Porque todos Los que son Guiados Por el Espíritu De Dios Estos Son los Hijos de Dios Versículo 16 El Espíritu Mismo Da testimonio A nuestro Espíritu De que somos Hijos De Dios Cuatro Textos Diciéndote El mismo Espíritu Que estaba en Jesús Es el que está en ti El mismo poder Que estaba en Jesús Está en ti Y vengo a terminar Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Ya anda buscando Esa generación De hombres y mujeres No importándole La edad O el color Que estén dispuestos A creer De que Dios Es Contigo Padre En el nombre De Cristo Jesús Yo pongo Esta palabra En tus manos Lo que le faltó A tu siervo Señor Enseñar Explicar Que el Espíritu Que siempre Está aquí Entre nosotros Sobre nosotros Y en nosotros De antiga La iglesia Yo soy Continuo No hay mudanza Ni sombra De variación Y que no importa Donde anden Ese poder glorioso Sea contigo Y sigue Atreviéndote A poner Esas manos Sobre los Necesitados Que no es Hombre El que hace La obra Sino Sino Mi Padre Celestial En el nombre De Jesús De Nazaret Amén 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 Esta es la victoria Que ha vencido A tu Chocó De la iglesia Que se va a pagar La iglesia De Jesús Si no es